extraño segundo vaya árbol de navidad de mierda que tienes me das verguenza cara triste que le pasa al árbol que le pasa al árbol que le pasa al árbol es feo es feo el árbol es un árbol normal no quería un árbol más grande para tapar lo de drugs que sí que la estrella es una mierda la estrella es una mierda porque se cae porque se cae pero bueno se ha hecho lo que se ha podido un árbol con sus luces plateadas y sus colorines es un árbol de lo he comprado en el chino he comprado un árbol en el chino pequeñito para poner ahí ya está que le pasa que quieres de árbol que le pasa al árbol que le pasa al árbol está bien el árbol es bonito mira las luces que queréis un árbol de tres metros no cabe mario estás de acuerdo que depilarse el culo es una de las mejores sensaciones de esta vida te amo pablo hay cosas mejores la verdad que hay cosas mejores eso es un árbol o un brocoli como de un brocoli tengo más arbusto en los huevos que ese árbol árbol chico youtuber chico a ver si nos valoras más y que he pensado con el árbol es un árbol con luces y unas bolitas plateadas que le pasa al árbol parece más pequeño porque estáis lejos pero es grande tampoco es más pequeño tío el árbol me ha costado 25 euros no es mucho ya lo sé 25 euros tampoco es mucho tronco que queréis un árbol que queréis que ha pasado del árbol madre mía tronco si lo sé no lo pongo un árbol